Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la semana 80. Hoy es el día 2. Hoy es martes, martes de español. Y esta semana la hemos decidido llamar contra. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, listo, comenzamos. Hoy es martes, martes de español. Hoy es el segundo día de nuestra semana que hemos decidido llamar contra. Y les explico un poquito el porqué de este título. Ayer comentaba que inicialmente quería ponerle a la semana como rompala o romper, refiriéndome a tratar de romper la pintura. Y no como rompala como la expresión de que uy, la rompió, o sea, hizo algo increíble, sino no, refiriéndose más bien como a quebrar la pintura. Es decir, a tratar de hacer algo en donde la integridad de la pintura se viera afectada y me pusiera a mí en un escenario en donde tengo que tratar de aceptar eso que pasó. Para mí era súper atractivo, porque es que romper con las enseñanzas que uno ha adquirido con el paso del tiempo e ir contra esos fundamentos de pintura que uno ha recolectado y que son parte como del ADN de la pintura de cada uno de nosotros, pues es algo que puede ser súper chévere, en particular cuando uno está, por ejemplo, muy desanimado con la pintura de uno. Muchísimas veces, y esto yo creo que no me ha pasado solo a mí, sino que nos pasa a todos constantemente, estamos en la mitad de un trabajo muy grande o de pronto acabamos de terminar una serie de pinturas a la que le metimos muchísimo tiempo y muchísimo trabajo. Y cuando tenemos que volver a trabajar, ya sea en esa pintura grandota, compleja que estamos tratando de resolver o en tratar de diseñar lo que va a ser esa nueva serie de pinturas que significarán los próximos dos años de trabajo. Muchas veces nos damos, es como contra un muro y no sabemos cómo seguir adelante. No sabemos qué sujeto de pintura es el que debemos trabajar. De pronto ya nos aburrimos de lo que estábamos haciendo. De pronto estamos siendo exageradamente autocríticos y nos damos durísimo. Muchas veces nosotros nos enfrentamos a nosotros mismos y en esos momentos es hasta saludable uno decir voy a ir en contra de todo, voy a romper todas las cosas que ya hice porque ya nada de eso me satisface y voy a tratar de comenzar desde ceros. Voy a tratar de recoger todas estas cenizas y voy a ver qué puedo empezar a configurar con lo poco que me queda. Y eso es súper interesante. Y de pronto las decisiones son muy drásticas y tiene que haber cambios grandísimos. O de pronto las decisiones son pequeñas. Yo siempre lo he dicho, pero el coraje que es necesario para tomar una decisión que para unos es súper trivial, de pronto para otros es una decisión casi insoportable e insuperable. Tenemos que entender que el proceso de cada uno de nosotros es distinto y esto no tiene nada que ver con capacidad. A mí hay cosas que me cuestan muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, que puede que una persona que esté comenzando a pintar diga no a mí esto se me hace facilísimo. No tiene nada que ver con el momento de pintura, con la experiencia. No, muchas veces es simplemente sensibilidad y son cosas a las que o le tenemos un pánico irracional o sujetos de pintura con los cuales tenemos una desconexión entonces se nos dificultan. Entonces el desbaratar para volver a construir, pues eso significa cosas distintísimas para cada uno de nosotros. Pero de pronto muchos de ustedes que están escuchando han tenido esas experiencias donde sienten esa necesidad de volver a comenzar. Entonces yo estaba buscando como esa misma energía, llamémoslo así. Yo estaba tratando de entender si yo podía acceder a ese tipo de dinámica para los ejercicios de esta semana. Pero me puse a pensar en la ejecución y decía, bueno, si voy a quebrar esas cosas que son como sagradas en mi pintura, ¿cómo se hace eso? Porque en mi cabeza yo pensé que tenía que hacer unos esfuerzos como exagerados, que en últimas me di cuenta que eran muy superficiales. Entonces yo decía, ¿qué quiere decir eso? Que si quisiera hacer una pintura con colores saturados, brillantes, limpios, pues entonces la enmugro de una, o sea, hago una pintura súper expresiva y sucia al comienzo y después trato de ver cómo sacar esa pintura adelante. Cuando me puse a examinar la naturaleza de los ejercicios que yo imaginaba, me di cuenta que eran cosas muy superficiales, que eran maneras como muy tontas de tratar de hacerle daño a la obra solo para ponerme entonces en una condición en donde yo tenía que tratar de salvarla, en donde yo tenía que tratar de reconfigurarla desesperadamente y tratar de llevarla a algo que se asemejara a mi obra. Entonces era tonto porque en últimas no se estaban haciendo muchos sacrificios, sino que lo que se estaba haciendo era simplemente poner un obstáculo artificial en la vía que podía ocasionar unos daños grandes sobre la pintura, no importa, pero que al final pues la expectativa era que uno pudiera recuperar la esencia de la pintura de uno, esa pintura que uno defiende pues a capa y espada. Entonces cuando me di cuenta que el ejercicio podía convertirse en unos actos súper arbitrarios que realmente no me conducían como a un crecimiento real, como un aprendizaje real, dije no, por aquí no puede ser, o sea, no puede ser que lo que yo tengo que hacer es pintar algo y me quedó bonito y luego romperlo en mil pedacitos y después tratar de reconfigurarlo, rearmar ese rompecabezas y después tratar de pintarle encima como para salvarlo y al final evaluar qué fue lo que hice y si funcionó esa cirugía flash, esa cirugía express que me tocó hacer sobre la pintura. Entonces con la misma rapidez que me enamoré de esa idea de quebrar mi pintura, me desenamoré de ella porque me di cuenta que no conducía a un ejercicio real y yo quiero creer que todas las semanas y todas las pinturas que hemos hecho en este ejercicio que ya tiene año y nueve, año y diez meses, han sido genuinas en la medida en que me han proporcionado con enseñanzas que ayudan a mi desarrollo como pintor. De todos los ejercicios he podido sacar elementos que me han ayudado a entenderme un poco más como pintor, entonces no me gusta y rechazo un poco cuando las cosas puede que sean como unos retos chéveres o atractivos pero que al final no me significan gran cosa si no soy capaz de darles una dirección que me pueda hacer beneficiosa y beneficiosa llamo yo en el sentido de crecimiento personal, no en el sentido de que yo pueda hacer una pintura y aquí es donde aterrizamos en la pintura de hoy porque en la pintura de hoy me tracé un objetivo específico y pensé que iba a ser un objetivo que me iba a meter en muchísimos problemas y cuando me di cuenta el instinto súper primitivo que tengo que trata de solucionar una pintura creo que cogió el mando de todo y dijo como tranquilo aquí no está pasando nada nosotros podemos solucionar esta pintura nosotros podemos lidiar con estas variables que cambiaron entonces yo imaginé que estaba haciendo algo que podía ser muchísimo más problemático y no quiero decir que no pues es que yo como soy tan bueno me metí en lo que pensé iba a ser un problema pero no realmente mi pintura me sacó de ahí no no es eso yo no lo que siento es que me fue muy difícil contrarrestar el instinto que yo tengo por construir una pintura coherente me costó muchísimo muchísimo y aquí volvemos a eso que estaba diciendo al comienzo que es que de pronto para unas personas es súper fácil combatir esos instintos y para otras como yo pues nos cuesta muchísimo trabajo entonces les voy a contar cuál era el objetivo de la pintura de hoy y cómo estaba tratando de cambiar alguna variable que me era familiar por una que me era extraña y ver cómo eso alteraba la construcción de la pintura en la pintura de ayer lo que hicimos fue súper básico y fue cambiar un valor tonal de la pintura la luz del sol que se estaba filtrando y le estaba pegando a dani en la cara la cambié por un rojo súper saturado que en término de valor tonal era muy parecido sino igual al de la sombra que estaban proyectando las formas de la cara entonces eso me metió en mil problemas ayer y fue súper chévere tratar de reconciliarme con la pintura después de haber tomado esa decisión eso fue súper súper emocionante ayer hoy yo dije voy a ir en contra de algo que es fundamental en mi pintura o sea igual de fundamental el respeto que yo tengo por los valores tonales que fue lo que hicimos ayer voy a ir en contra de la unidad de la forma o sea para mí la unidad de la forma unidad en luz unidad en sombra masas grandes para mí eso es como la piedra angular de mi pintura tratar de entender de concebir el todo de la imagen lo que implica tratar de ver una unidad en las cosas para mí eso es mi gran norte o sea la pintura que yo quiero hacer por el resto de mi vida estoy seguro que tiene que ver con esa idea de unidad 100% seguro o sea esto ni siquiera lo tengo que debatir conmigo mismo porque sé que es una de las cosas que fundamentalmente me atrae acerca de la pintura entonces yo dije voy a romper la forma no tengo que romperla tampoco en formas chiquititas no tengo que hacer algo así exageradísimo de nuevo que parezca muy superficial pero lo que voy a tratar de hacer es no tener un dibujo previo no tener una estructura previa y sólo voy a ir poniendo como unos brochazos de color dislocados en mi cabeza yo decía voy a tratar de poner un amarillo luego un ocre luego un violeta luego un verde luego un rosa o sea quería desvincular todas esas decisiones de color que una no tuviera mucho que ver con la otra y lo que yo quería era ponerme en una circunstancia en donde yo estuviera tratando desesperadamente de construir forma de decir forma a través de decisiones que estaban desligadas entonces ese pelear contra esas decisiones desligadas me atraía muchísimo en mi cabeza y yo dije vamos a ver cómo puedo hacer esto y además me puse un reto que es también algo muy complejo muy difícil para mí que es dejar las decisiones quietas o sea es tomar una decisión de color ponerla y dejar que esa decisión exista casi que intacta para mí es súper difícil pintar así o sea hoy traté de pintar así y honestamente tampoco lo logré pero esa era mi intención quería tratar de ver si podía hacer ese tipo de pintor eso en teoría suena chévere no cierto no hay un dibujo previo entonces no tenemos guías las únicas guías que se empiezan a generar son esas decisiones singulares grandes de color que vamos a tratar de no manosear mucho o sea vamos a tratar de mantener como la integridad de ese color intacta y vamos a ver si podemos decirle al cerebro oiga no tome una decisión de color con base en la otra sino tome las decisiones de color aisladas una de la otra o sea si sintió que algo debería ser verde pues póngalo verde no se fije tanto en el valor tonal importa más el querer ponerlo verde que el examinar las otras cualidades de color que le podrían haber dado un poquito más de orden a esa construcción de lo que es el retrato de fer de nuevo ese era el plan y el plan suena súper atractivo y acuérdense que lo que estamos tratando es de pelear contra el instinto natural que tenemos que es un instinto que ha sido forjado por todas las experiencias y por los años de aprendizaje que tenemos por todas las pinturas que ya hemos hecho por las enseñanzas en las pinturas que nos atraen y nos conmueven o sea la idea era pelear contra todo eso y la verdad hoy me di cuenta que es que esa pelea no es fácil no es fácil ayer logré hacer algo porque era una decisión súper sencilla muy puntual que me di cuenta que tenía que alterar una única vez y que pues el resto ya era como un dominó que se había caído y me había desbaratado todas las relaciones de la pintura y yo tenía que tratar de rearmar todo eso y darle una forma a esa pintura una forma inesperada pero tratar de darle una forma y una especie de sentido a la pintura hoy de pronto era un poco más abstracto no era tan fácil decir lo que era el ejercicio entonces el ejercicio estaba compuesto por muchas decisiones singulares y me di cuenta lo jodido que es desaprender algo es muy complejo cuando uno trata de actuar racionalmente ante un deseo de dejar muchas cosas atrás es muy muy difícil muy difícil o sea yo me di cuenta que hay decisiones que yo tomo ya inconscientemente que son unas decisiones de construcción de pintura que terminan siendo coherentes no quiero decir coherentes de nuevo como uy mucho duro inconscientemente pinta algo coherente no o sea coherente con mi historia de pintura coherente con los cientos de pinturas que he hecho durante los años lo único que estoy haciendo es como reafirmando aquello que me ha traído hasta acá y entonces pelear contra eso pelear contra el sentido histórico que uno tiene ahí dentro súper difícil entonces me sentí como un idiota porque yo estaba tratando de desordenar una pintura de romper una pintura en colores colores que yo quería que no tuvieran mucho sentido y al final me di cuenta que le estaba otorgando otro tipo de orden a la imagen entonces si yo entendiera esta pintura como algo que es efectiva si demuestra mi capacidad por haber combatido mi instinto y evidencia mi desesperado esfuerzo por reconfigurar una nueva imagen pues esta pintura no logra eso no lo logra esa es la verdad pero más allá de desecharla o considerarla como un fracaso porque pues no siento que sea yo siento que así uno haga el peor trabajo del mundo nunca va a ser un fracaso porque si una pintura mala me deja un montonón de enseñanzas pues tengo que ser agradecido con esa pintura porque si me entregó tanto así la experiencia haya sido terrible los frutos que recogí son maravillosos entonces yo no desecho tan rápidamente lo que podríamos considerar como una mala pintura o un mal ejercicio si lo viera desde esa óptica desde el tratar de ser efectivo con la meta que me tracé no la logré o sea honestamente no la logré pero creo que evaluar por qué no la logré también es súper interesante y me estoy dando cuenta que es que mi instinto es una cosa poderosísima el instinto que se ha forjado a partir de los resultados y evaluaciones de pinturas anteriores es una fuerza enorme me di cuenta que es una fuerza inconsciente si yo recaigo en mi capacidad natural de pintura para ponerme en aprietos me estoy dando cuenta que mi inconsciente es como un protector grandísimo que me está diciendo no 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 nos vamos a meter en tantos aprietos aquí yo estoy controlando lo que está pasando y eso de nuevo es algo interesantísimo se me hace algo súper chévere porque me está dando a entender dónde están esos límites de lo que yo creo es el nivel de control que tengo sobre una obra y me di cuenta hoy que el control que ejerzo sobre una pintura va más allá de mi capacidad racional o sea es una cosa que ya está enterrada en el cerebro y pelear contra eso es una pelea durísima el objetivo que yo tenía inicialmente decir no voy a quebrar con esto pues tampoco iba a ser fácil no iba a ser fácil porque el adversario que tenemos enfrente es un adversario forjado durante años y años y años y además es un oponente que se ha entrenado a partir de todos los descaches y desatinos que hemos tenido en las pinturas durante años entonces es un contrincante fuertísimo fuertísimo yo ingenuamente dije no pues lo que voy a hacer es tomar decisiones singulares que me cuestan voy a atentar contra la unidad de la forma entonces voy a quebrar las formas en distintos colores voy a tratar de que mis decisiones sean lo más definitivas que pueda para que yo no sienta esa comodidad que puede sentirse cuando uno modela una forma no quería mover el pincel tanto sobre la forma quería que las decisiones se sintieran identificables y eso es súper complejo me cuesta muchísimo no me cuesta tanto cuando tengo un dibujo súper fuerte debajo pero el hecho de que nos metiéramos en este problema sin el dibujo previo y que la noción de forma tridimensionalidad tratar de llegar a la esencia de fer se hiciera a partir de estas abstracciones de color hizo que todo esto fuera muchísimo más complejo entonces estoy súper contento con la pintura de hoy porque no pude hacer lo que quería o sea esa es la pura verdad no pude meterme en el problema que quería no pude y rápidamente me di cuenta que no había logrado hacerlo y hubo un momento en la pintura donde pensé no pues pintemos todo de verde o sea pongámosle un color encima de esto que de verdad trastoque todas las relaciones y miremos a ver qué hago después de eso pero yo pienso que eso también era como un acto súper desesperado entonces yo quería ser fiel como al objetivo que me ha trazado al comienzo y más bien quiero ser honesto al final y decir me costó muchísimo y me costó tanto enfrentarme a todas estas cosas que me causan inseguridad que la pintura termina siendo distinta obviamente a lo que yo normalmente hago pero es obvio que por debajo había un esfuerzo grandísimo grandísimo por tratar de que las decisiones que yo estaba tomando no se me salirán de las manos entonces esa evaluación a mí se me hace genial a mí se me hace que aprendo muchísimo de quién soy yo como pintor y de cómo funciono como pintor cuando me pasan este tipo de cosas y yo creo que esa es la parte más importante de este ejercicio que hemos hecho durante este año y 10 meses que es conocernos reconocernos entendernos y creo que si lo vemos desde esa óptica entonces el ejercicio de hoy no era lo que esperábamos pero fue fantástico eso va a ser todo por hoy acompáñenos mañana donde vamos a ver si me puedo poner una mejor zancadilla y puedo alterar la manera como entiendo la forma lo malo es que yo creo que disfruto todas las alteraciones de la forma entonces vamos a ver si lo de mañana es un obstáculo inicial pero que después termino disfrutando muchísimo pero eso va a ser mañana nos vemos chao y y y y y y y